Estamos manejando por las calles de Guayaquil, ahora en pleno centro, avenida Quito, como podrán observar por acá. Hoy vamos a dar todos los detalles de la casa de Agdalá. Tengo aquí presente conmigo a la corredora oficial, a la agente Diana Díaz. ¿Cuáles son los corredores oficiales para la venta de la casa de Agdalá Bucarán? Bueno, los corredores oficiales de la venta de Agdalá Bucarán, mi persona, que soy la corredora de él, en conjunto obviamente con Vladimir, que forma parte del equipo de Curbana. El Curbana es una empresa inmobiliaria que se encarga de todo lo que es compra, venta y alquiler de casas. Yo me imagino que los que siguen a Vladimir, los que pueden conocerme a mí de una u otra forma a través de las redes, se han dado cuenta del tipo de trabajo que hemos venido realizando. Y hemos logrado la captación de la casa del expresidente de la república, Agdalá Bucarán. Tiene tres salas, tiene cancha de básquet, ¿verdad? Cancha de básquet o de tenis? Cancha de básquet. De básquet. Mira, piscina, una piscinota porque se parece a la piscina olímpica esa vaina. Súper linda, súper linda. Mira, es una, sí, sí, yo creo que lo podemos ver como una mansión, aparte que es una casa que tiene mucha historia y un valor agregado que no lo podemos desmerecer porque es la casa de un expresidente de la república. Entonces, está valorada en dos millones de dólares, tiene más de mil seiscientos metros, mil cuatrocientos metros de construcción. Realmente es hermosa. Justo el día de ayer, yo ya hice la publicación oficial del video en donde no podemos ver toda la casa porque hacer un recorrido, un video tour por la casa de Agdalá Bucarán. Yo me demoro y ustedes, o sea, no creo que la gente se aburra porque el video que hicimos fue un resumido de dos minutos y ha tenido mucha acogida y muchas visualizaciones. Yo creo que si hubiéramos subido un video de seis minutos, la gente lo hubiera visto también. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que las redes no te lo permiten. Claro. Entonces tuvimos que tratar de minimizar y enseñar. Tiene seis habitaciones, todas con baños, con clóset, pero yo solamente pude mostrar dos habitaciones. Que es una, la de la hija del expresidente y la otra habitación que es su cuarto, su dormitorio máster. Más de mil metros cuadrados de construcción, ¿verdad? Así es. ¿Por qué deberían comprar la casa de Agdalá? Mira, primero deberían tener la posibilidad de comprarla porque no es tan nada barata. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Sí. O sea, vale pagar por una casa así, ¿no? O sea, quien tenga la posibilidad de pagarla, felicitaciones. Claro. Debo de contar que ya hay varias personas interesadas. Es muy bonita. A ver, ¿cuántos tenemos hasta el momento? ¿Cuántos interesados hay? Mira, yo de manera personal tengo tres potenciales interesados en comprar la casa. Debemos de reunirnos todavía, hablar con el expresidente, ver cuáles serían los términos, conocer la casa también ya de manera presencial. Esta semana vamos a tener citas con los interesados para ver qué tal. Porque una cosa es lo que yo siempre digo, o sea, por redes tú puedes ver todo lindo, pero hay que ver si la persona que está interesada en comprar la casa, cuando esté dentro de la casa, le gusta también. Son muchos los detalles. No es una venta fácil, es una venta bastante complicada que implicaría también un poquito de tiempo, pero estamos bien. Claro, no todo el mundo, como decía, tiene dos millones de dólares a la mano para venderlo. Sin embargo, está abierto a negociar. La negociación está abierta, es precio negociable, no es que vas y das. Aunque si tienen los dos millones y dices, ah, yo te doy los dos, toma, pero siempre es negociable. Entonces, Diana, espérense que estoy, yo me concentro demasiado cuando manejo. Sí, tienes que manejar con tranquilidad. Sí, con cuidado. Entonces, bueno, esta casa, ¿por qué la vende, Carla? Loco, ¿qué pasa mal? Él ha dicho públicamente que tiene temas personales y temas legales y necesita dinero. Yo te voy a ser totalmente honesta, de manera personal, pese a ser periodista, yo no me senté a hacerle una entrevista y a preguntarle por qué quiere vender realmente su casa. O sea, yo lo que estoy haciendo es dejando a un lado mi faceta de periodista y dedicándome 100% al tema de bienes raíces y como profesional en este ámbito, simplemente capté la casa y la vamos a vender. Pero de verdad, de corazón, ir y más profundamente y darte información del por qué, no podría. Tú no eres como que la vocera de acá, eres como bien la gente, la gente corredora. Hay muchas personas que me han llamado a preguntar, pero cuéntame, no puedo. Y aunque yo me hubiera sentado. Aunque ella sepa, aunque tú sepas, no creo que lo diga. Hay cosas que puedo conocer, pero no, por respeto jamás. O sea, mis clientes tienen con nosotros como debe de ser, mucho, mucho respeto y nosotros mucho más todavía. Exacto, hay que mantener la privacidad del cliente. Correcto. Pero saquemos conclusiones, saquemos conclusiones aquí. Yo a mí parecer, yo según mi criterio, Vladimir Dióces, ¿ustedes por qué creen que Agdalá está vendiendo su casa? Díganme ustedes aquí en los comentarios, dale like, no te olvides de compartir este video, dale like, sígueme, no te olvides. Y, bueno, yo creería que él la vende porque no tiene tiempo ya. Los hijos están adultos, todos con sus compromisos. Quizás no tiene el tiempo para poder mantener una casa tan grande. Sí, tú que voy a hacer lo mismo. Entonces, él necesita ya venderlo, ¿no? Alguien que se dedique a darle mantenimiento a la casa, alguien que tenga todo en orden, como debe ser. Y él llevar una vida más tranquila. Ana, algo más que decirnos, algo más que desees acortar ya para finalizar la transmisión en directo. Esto va a quedar grabado, ahí lo pueden reproducir. Y pueden ver todos los detalles que hemos dicho de la casa de Agdalá Bucarán. ¿Algo adicional que quieras decir de la casa? Algo adicional que quieras decir. Mira, simplemente de que esto ha generado muchos comentarios. Tanto positivos como negativos, pero todo el mundo tiene derecho a tener un bien y a querer venderlo. Y si quieres vender un bien, aprovecho para decirte que también nos puedes contactar porque ese básicamente es nuestro trabajo y es lo más importante. Y lo que nosotros estamos cumpliendo es un trabajo súper profesional y esperamos vender la casa muy pronto y contarles a ustedes a quién le vendimos la casa del expresidente Agdalá Bucarán. Si es que quiere, pues. Si es que quiere que se lo entreviste. O lo entrevistamos a la nueva persona, pero le borramos la cara. Así que chicos, hasta la próxima. No olviden darle like. No olviden seguir a Diana Díaz también. Y nos vemos en la próxima ocasión. Chau, chau. Chau.